Mi nombre es Malky Saenz, para las personas que no me conozcan, y Yasmín, hola Yasmín, ¿cómo estás? Yasmín me va a ayudar también con todas las personas y participantes que van a estar desde el lado virtual. Como ustedes saben, este es un espacio abierto que hemos provocado y quisiera recordarles nuevamente para las personas nuevas, sobre todo en el área virtual que nos acompañan, que este es un espacio de encuentro entre diferentes actores e instituciones clave para hablar sobre adaptación al cambio climático, para compartir experiencias de los países andinos sobre procesos que se hayan dado a nivel nacional, local, a diferentes escalas, pero que tengan que ver con estos procesos de compartir y de regionalizar las experiencias que tenemos. Para eso hemos hecho este espacio de saber andino, y ahora estamos con una nueva temática muy importante, y vamos a hablar sobre gobernanza. Y el título que le hemos puesto a este saber andino es Gobernanza para la resiliencia, casos en la gestión de los recursos hídricos en los Andes. Quisiera tomarme dos minutos antes de darle la palabra y las bienvenidas que vamos a tener este día, pero sí para explicar por qué estamos haciendo este espacio. La gobernanza puede ser entendida desde varios puntos de vista y creo que en el proyecto AICA, pero general en los proyectos de conservación, de adaptación al cambio climático, es una palabra muy recurrente, gobernanza. Y creo que mucha gente la entiende de diferentes formas y desde diferentes perspectivas. Es más, yo me atrevo a decir que la misma palabra gobernanza genera hasta en ciertos momentos una polémica en si se usa o cómo se usa y para qué se está usando y cuál es la perspectiva de uso que tenemos. Pero deberíamos tener al menos claro dos o tres ideas generales en cómo nosotros estamos viendo la gobernanza y por qué la estamos presentando. Y el punto de vista que vamos a topar este día, porque la gobernanza puede ser vista desde mucho, es sobre todo el proceso de institucionalidad para que los proyectos, los programas y los procesos, ya sean de un sector público o de un sector privado, se puedan sostener en el tiempo. ¿Cuáles son esos arreglos institucionales? ¿Cómo estamos enfrentando a nivel local, a nivel nacional, a nivel regional? La institucionalidad y los arreglos institucionales. Entonces vamos a entender la gobernanza este día desde ese punto de vista, para saber qué significa y cómo mantener procesos a largo plazo. Esa es la parte más importante y eso lo queremos revisar a través de dos casos que han sido apoyados por el proyecto AICA, pero que trascienden mucho más que el proyecto AICA. Ya los voy a presentar en un momento, pero primero quería darles esa idea general. ¿De acuerdo? En un par de minutos me han pedido, y me parece muy necesario, la intervención y simplemente una bienvenida. Primero, pedirle a Inés Arias, directora nacional de cambio climático del Ministerio de Agua y Ambiente y Transición Ecológica, que nos dé unas muy pequeñas palabras de bienvenida a este espacio de gobernanza. Gracias. Gracias, Mikey. Buenos días con las personas que nos acompañan en la conexión virtual y también a todos los compañeros que están ahora en el espacio presencial. De parte del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, pues para nosotros es muy importante el tema de gobernanza. Como ustedes saben, el Ministerio de Ambiente juega un papel sumamente importante en todas las iniciativas que lleva a cabo. En el caso de AICA, nosotros hemos sido los que hemos liderado el proyecto y hemos dado todo ese soporte en el marco de todas las políticas públicas que el país ha venido desarrollando. En ese sentido, me gustaría nombrar algunos de los instrumentos que tenemos nosotros como país, partiendo desde la Constitución de la República del Ecuador, en donde es la única constitución, digamos, que establece ya los derechos de la naturaleza. En ese sentido, también hemos desarrollado otros instrumentos como la estrategia de cambio climático. También contamos con nuestra NDC y adicional de la NDC, también hemos trabajado en el plan de implementación de la NDC, en donde justamente ya establecemos metas indicadores en los sectores priorizados que tenemos para la adaptación al cambio climático. Hemos desarrollado también el Plan Nacional de Sequía, en donde ya logramos identificar todas las zonas susceptibles a sequía y también enfocados a la degradación de la tierra. Y miramos que las zonas más afectadas a nivel de Ecuador se encuentran en las zonas costeras y también en ciudades de la parte sur del país. Actualmente estamos construyendo el Plan Nacional hacia la Descarbonización con una visión al 2050. Y este año también sacamos nuestro primer Plan Nacional de Adaptación, que cuenta con dos insumos sumamente importantes para la toma de decisiones, que es las proyecciones climáticas, no solo a nivel territorial, sino también a nivel de mares y océanos, que justamente por nuestra situación geográfica del país tenemos los dos escenarios. También vamos a contar con el análisis de riesgo por cada uno de los sectores priorizados en adaptación. En ese sentido, pues vemos que la gobernanza es sumamente importante porque todos estos instrumentos de política pública que hemos venido desarrollando y que estamos construyendo aportan justamente a esta hoja de ruta, que suman a las prioridades que tiene el país en adaptación al cambio climático. Por eso nuestro objetivo también es el tema de reducir la vulnerabilidad. Otro instrumento importante también es el Plan Nacional de Desarrollo. Este instrumento tiene una visión a nivel nacional y este instrumento ha permitido por esta vez incluir el ámbito de transición ecológica. Y en este ámbito nosotros hemos podido incluir algunos indicadores importantes referentes a la adaptación al cambio climático. En el tema ya específico de AICA Ecuador, nosotros vamos a ver ahora un ejemplo sumamente importante de cómo se conformaron estos comités a nivel de la Cuenca del Machangara, que es un ejemplo justamente de cómo se interactúa con los diferentes actores y no solo los locales, sino también cómo esto sube a los otros niveles, tanto a nivel nacional como al nivel subnacional. Ha sido realmente una experiencia muy buena y ejemplar para poder hacer réplica en otros proyectos que nosotros manejamos en la dirección de adaptación. Entonces, en ese sentido, más bien contarles que Ecuador ha contado con esta muy buena experiencia de cómo se fueron conformando estas mesas técnicas hasta formar este comité. Y como comentábamos ayer un momento en las mesas de trabajo, veíamos que no solo el tema institucional, es una de las salidas para poder dar la sostenibilidad a los procesos. Otros, digamos, de las ventajas que tienen estos espacios es el tema justamente del fortalecimiento de capacidades y la aceptación de líderes que justamente permiten esta sostenibilidad en los procesos. Eso nada más, sean todos bienvenidos a este espacio y espero que sea una jornada muy exitosa. Gracias. Muchas gracias, Inés. Y también pedirle a Carla Valer, Directora General de Asuntos Ambientales Agrarios de Midagri en Perú, unas cortas palabras también. Gracias. Muy buenos días con todos y todas. Recibo el cordial saludo de ambos ministerios, el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Particularmente, el saludo del señor viceministro, el ingeniero Rómulo Antunes Antunes. En ese contexto, debo indicar de que para nosotros ha sido una experiencia enriquecedora trabajar con el Ministerio del Ambiente codo a codo, mano a mano, porque este es un tema que nos vincula. Ellos como autoridad nacional ambiental en el tema climático, ha desarrollado una ley, tiene un reglamento, ha desarrollado espacios de diálogo, tenemos, dialoguemos con los ciudadanos, no solamente con las autoridades sino también con los gremios y con los ciudadanos de pie. En ese contexto, nosotros ya hemos definido en el tema de agricultura más de 50 medidas de adaptación y mitigación al cambio climático. Lo que estamos haciendo y realmente está calando en las personas es que están viendo trabajos tangibles. Se les está enseñando que todo el tema de infraestructura verde, como es el tema de las cochas, las zanjas de infiltración, las revegetaciones y las reforestaciones, contribuyen a controlar el impacto que ya lo tenemos encima en torno al cambio climático. También quiero informar que la dirección, la cual lidero, ha integrado dentro de su política de evaluación de impacto ambiental una norma que está prepublicada desde el 13 de abril, donde se indica que uno de los valores agregados de cualquier infraestructura tiene que ser el tema de cambio climático. ¿Por qué? Porque si no las personas no lo ven como un hecho que le suma a una infraestructura. Por ende, no me queda más que decir de que el gobierno del Perú está haciendo los esfuerzos, pero también estamos viendo el otro lado, la ciudadanía, los gremios de agricultores de diferentes rubros nos piden tangibilizar la prevención para evitar el daño que puede generar el cambio climático. Muchísimas gracias, felicidades AICA, han sumado mucho para nuestro país. Realmente, siempre lo diré, han generado conocimiento, han dejado un legado y han dejado elementos materiales que quedarán grabados en nuestro sentido. Muchísimas gracias. Listo, muchas gracias. Bueno, tanto Inés como Carla ya han adelantado un poco de lo que vamos a ver y cuáles son los estudios que vamos a ver ahora, los casos de estudio que tenemos. Vamos a tener entonces, por el lado de Ecuador, vamos a hacer una presentación sobre el manejo integrado del agua a través del Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara. Y para el caso del Perú, vamos a revisar a otra escala y a otro nivel el grupo de trabajo interinstitucional para la implementación de las NDCs de agua para riego. ¿De acuerdo? Vamos a empezar primero entonces con Ecuador. Yo voy a hacer las presentaciones respectivas también de las personas que nos van a acompañar haciendo esa presentación. Entonces, para el caso de manejo integrado del agua a través del Comité de Conservación de Cuenca del Río Machángara, yo tengo el placer de presentar a dos personas. Primero la voy a presentar a Catalina Díaz. Ella va a estar de forma virtual haciendo su presentación. Ella ya se encuentra conectada. Ella es ingeniera agrónoma, cuenta con una maestría en gestión ambiental, es funcionaria de la empresa pública municipal de telecomunicaciones, agua potable, alcantarillado y saneamiento de Cuenca Etapa. Desde el 2001 se desempeña como secretaria técnica del Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara y desde el año 2021 como secretaria técnica del Comité de Conservación de la Cuenca del Río Yanuncay. Espacios territoriales en los cuales trabaja en acciones consensuadas para la gestión integral del recurso hídrico y la conservación ecosistémica con la participación de actores locales e institucionales. Catalina va a estar trabajando la primera parte de esta presentación sobre el comité y de ahí vamos a tener la presencia de Diana Arguello. Ella es licenciada en Negocios Internacionales, máster en Políticas Públicas y Gobernanza Ambiental por la Universidad de Potsdam en Alemania y especialista en cambio climático. Tiene experiencia en gestión de proyectos vinculados a desarrollo sostenible y cambio climático. Ha trabajado en territorio mediante la articulación de diferentes actores para la implementación de medidas de adaptación al cambio climático en varias provincias del Ecuador. Posee experiencia también a nivel regional a través de la implementación de proyectos en diferentes países, principalmente Perú, enfocados en la elaboración de políticas públicas, enfoques de administración de recursos naturales, vínculos urbanos rurales, gestión de riesgo ante amenazas climáticas y planificación urbana. En el proyecto AICA lidera los procesos de gobernanza y desarrollo territorial mediante apoyo para la generación de políticas vinculadas a la adaptación al cambio climático de los sectores de agua y biodiversidad. Entonces, dicho esto, le voy a pedir a Catalina. Catalina, nos escuchas. Buenos días, Malky. Buenos días con todos. Sí, les escucho. Muy bien. Entonces, adelante, por favor, con la presentación. Creo que, Yasmín, tú le estás controlando las diapositivas. Entonces, Catalina, pedirte que nos vayas diciendo en el momento en que te pasemos las láminas y yo te voy a marcar el tiempo también. ¿De acuerdo? De acuerdo. Adelante, entonces. Gracias. Bueno, la experiencia que les voy a comentar es sobre la gestión integrada del agua en el Comité de Conservación de la Cuenca de Prima Changara, que es una cuenca que es pequeña, son solo 32.500 hectáreas, se encuentra en el austro del país. De esta superficie, el 77% corresponde a área de bosque y vegetación protectora, que es toda la parte verde que ustedes le ven aquí. Pasemos, por favor. Esta cuenca es de vital importancia porque se trabaja con el enfoque nexo. Es una cuenca multipropósito en la que se trabaja como en el foque nexo, como les decía, con agua, energía y alimentos. Avancemos. Los servicios ecosistémicos que se aprovechan desde este espacio geográfico es la generación de energía hidroeléctrica a través del uso del agua en las centrales de Saimirín y Saucal, que suma una potencia instalada de 39.5 megavatios. Luego de que el agua es restituida, es aprovechada 1.9 metros cúbicos por segundo para dotar de agua potable al 60% de la población cuencana. En cuenca somos 600.000 habitantes. Además, se utiliza a través de tres canales de riego para dotar de agua a 2.853 usuarios que riegan alrededor de 1.700 hectáreas, con lo cual desde la cuenca se convierte en la huerta que provee de alimentos a la ciudad de Cuenca. Avancemos. No obstante, no está ajena a la problemática, creo que común en muchas áreas, como es la apertura de vías, construcción de infraestructura, sin ningún tipo de planificación y que tampoco está contemplado en el plan de ordenamiento territorial del cantón. Además, se dan procesos de cambio de uso de suelo, sobre todo para lo que es el incremento de la producción ganadera. Con esto también se provocan los incendios forestales en la parte de los bajonales para aprovechar el rebrote para la alimentación del ganado. Y otra condición es, y que sea particular de aquí de la cuenca del Machangara, es la inestabilidad geológica que se presenta. Avancemos. Frente a esta realidad y la necesidad de conservar los ecosistemas y sus servicios ecosistémicos, se conformó en otro clic en el año 1998, el Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machangara, el cual tiene como objetivo lograr una coordinación entre las instituciones y los usuarios de la cuenca para lograr el desarrollo sustentable del ecosistema y como medio para la gestión del recurso hídrico en su aprovechamiento múltiple. Esto ha sido un proceso en realidad. Si bien nos conformamos en el año 1998, otro clic, por favor. Sin embargo, ha ido sufriendo una serie de transformaciones, de modificaciones o un metabolismo social. Porque en el año 2014 se aprueba la Ley Orgánica de Recursos Hídricos y con ello tenemos que incluso modificar el nombre porque antes éramos Consejo de Cuenca del Río Machangara, pero ya no nos permiten por ser un espacio muy pequeño. Y luego cambiamos en realidad a la Comité de Conservación que da cuenta de nuestro verdadero accionar. En el año 2018 se aprueba el estatuto y es así como estamos funcionando desde aquel entonces. Avancemos. ¿Cómo estamos estructurados o cuál es nuestra arquitectura organizacional? Estamos integrados por nueve instituciones, cada una de las cuales tiene como representante a la asamblea la máxima autoridad y es el espacio de gestión. A su vez tenemos la comisión técnica, que es el espacio en el cual cada institución tiene un delegado técnico de los cuales elige el director y el subdirector y es el espacio que sirve para la implementación de planes, programas y proyectos contemplados en el plan de manejo o a su vez que los técnicos presentan como una necesidad a ser implementado en el territorio. Y tenemos el directorio, que es como el nexo entre este espacio técnico y este espacio de gestión. El que está integrado por el presidente, que es la máxima autoridad de la asamblea, el director de la comisión técnica y la secretaría técnica. La secretaría técnica es el nexo entre lo técnico, la parte de gestión y también el vínculo con la comunidad y con los actores locales. Esa función la desempeño yo. Avancemos. Nógicamente, bueno, nosotros no estamos legalmente constituidos porque no existe una base legal para constituirnos. Sin embargo, hemos tenido reconocimiento social que nos ha permitido avanzar. Al no tener reconocimiento legal, tampoco podemos captar recursos, no disponemos de un presupuesto y para ello tenemos múltiples estrategias de intervención, siendo una de ellas la firma de convenios. Como ustedes pueden ver, en la lámina izquierda tenemos un espacio de reunión y en la lámina derecha tenemos la foto justamente de marzo del año anterior, en la cual todas las autoridades que conforman el comité firmaron el convenio para la implementación del POA 2021. Tenemos en orden desde la izquierda el gerente de Tapa, el presidente del GAD Parroquial de Chiquintá, el presidente del GAD Parroquial de Checa, el gerente del Egaustro, la rectora de la Universidad de Cuenca, el presidente de la Junta de Riego y Drenaje Machangara, el delegado de la Prefecta Provincial de la SUAE, el director del Ministerio del Ambiente y de Agua y Transición Ecológica y el director del Ministerio de Agricultura. Avancemos. Nuestro marco orientador es el Plan de Manejo Integral de la Cuenca. Al no tener los recursos, como les comento, se firmó un convenio y cuando ustedes vean los logos institucionales, estos logos van a dar cuenta de quiénes fueron los aportantes para la ejecución de cada actividad. Desde el año 2012 hasta el año 2021 hemos tenido como marco orientador el Plan de Manejo que fue hecho en esa época y a partir del año 2021, en el año 2021, AICA nos apoyó para lo que es la elaboración del Plan de Gestión Integral del área de recarga hídrica. En este ya se involucra, se transversaliza el enfoque de género y tiene también como valor agregado que tiene el enfoque de cambio climático que no lo tenía el plan anterior. Avancemos. Los ejes dinamizadores con los cuales trabajamos son ecología, hidrología y climatología, educación ambiental, relaciones comunitarias y difusión y comunicación. Y cada eje tiene planes, programas y proyectos. Avancemos. Catalina, nos quedan dos minutos. Perfecto. Bueno, uno de los aspectos importantes es lo de la prevención de agresiones ambientales y ustedes pueden ver allí cuántas instituciones participan. Aquí AICA es uno que nos ha apoyado y tenemos, por ejemplo, fíjense ustedes, en el año 2020 tuvimos 20, 11 incendios en el año 2021, dos incendios, porque a partir de la elaboración del mapa de focos de calor se han implementado rutas para que se hagan procesos de guardianía. Avancemos. Como factores de éxito puedo mencionarles que la gestión integrada del recurso hídrico y la conservación de los ecosistemas en la cuenca es posible por el compromiso de líderes visionarios que son las máximas autoridades y conforman el Comité de Conservación de la Cuenca de Machalá. A través del Comité se ha dado un proceso de comunicación efectiva entre lo que es la asamblea, el directorio y la comisión técnica, logrando evitar la duplicidad de funciones y la optimización de los recursos tanto técnicos como económicos. La seguridad hídrica desde el accionar del Comité involucra la participación de actores locales, institucionales, actores privados, en definitiva, la sociedad civil. El trabajo interinstitucional en el Comité priorizando aspectos técnicos ha generado credibilidad y permitido conseguir recursos para la gestión ecosistémica en la cuenca de Machalá. Avancemos, por favor. ¿Cuáles son nuestros próximos desafíos? Que podamos recategorizar el área de bosque y vegetación protectora para ser parte del sistema nacional de áreas protegidas y, por tanto, tener una mayor categoría de protección. Minimizar las agresiones ambientales a través de los planes, programas y proyectos contemplados en el plan de gestión integral y que se puedan ir gestionando en este tiempo. Y a partir… Catalina, creo que tu micrófono se silenció. No te escuchamos, Catalina. ¿Aló? Ahí sí. Sí, ahí sí. Ahí sí. Bueno, he terminado. Estos son nuestros desafíos. Muchas gracias, Catalina. Continuamos con Diana para hacer la siguiente parte de la presentación. Muchas gracias, Malky. Muchas gracias, estimada Catalina. Bueno, yo quería contarles desde los objetivos del proyecto AICA en Ecuador, la relación que hemos tenido con el comité y el trabajo conjunto, si podemos avanzar en las diapositivas, por favor, que hemos desarrollado de manera conjunta las actividades. Entonces, voy a empezar por contarles para los que no estuvieron presentes en estos días, si podemos avanzar en las diapositivas, por favor. El objetivo del proyecto AICA en Ecuador es contribuir a la gestión de la adaptación del cambio climático en el subsector hidroeléctrico, incorporando algunos enfoques de manejo de ecosistemas y a través de la implementación de actividades de adaptación en sitios puntuales a nivel local. Como en este caso, nosotros trabajamos en la cuenca del río Machángara y la cuenca del río Victoria, en Azuay y Napo, respectivamente. Son cuencas que tienen la presencia de centrales hidroeléctricas medianas y pequeñas. Y estas actividades a nivel local nos han permitido escalar a un nivel nacional. Y es así que, en base a estas experiencias que hemos hecho, nosotros también trabajamos en incidencia en política y programas con el sector hidroeléctrico, con el ente rector, el viceministerio de electricidad, de la mano con el Ministerio de Ambiente de Ecuador. Entonces, si avanzamos, por favor, para contarles por qué nosotros trabajamos en el tema de gobernanza. Como ya lo dijo Malky, tener una gobernanza fuerte es un habilitante para que las actividades que nosotros hacemos en territorio puedan ser sostenibles en el tiempo. Nos da una serie de beneficios y en zonas donde no existe este cuerpo de gobernanza, nosotros hemos trabajado por apoyar, conformar. Y en este caso, del comité de Machangara, donde ya existía este ente de gobernanza, lo que nosotros hemos hecho es trabajar por fortalecer, generar instrumentos para fortalecer ya esta entidad. Entonces, esta es considerada una medida de adaptación al cambio climático, de las que se llama de no arrepentimiento. Es decir, que genera un ganar-ganar para los diferentes actores que están involucrados. Y además, genera beneficios para el entorno donde se propicia, independientemente que se den o no los escenarios futuros de amenazas de cambio climático. Y toda esta serie de beneficios nos muestra aquí, el comité ha logrado hacer una gestión eficiente del recurso hídrico y por tanto, esto incrementa la capacidad que tienen para adaptarse frente a las futuras amenazas. Si avanzamos, por favor. Aquí quisiéramos contarle nosotros las herramientas que como proyecto AICA hemos desarrollado de manera conjunta con el comité para apoyar la toma de decisiones que ellos tienen. Estas herramientas nos han ayudado a responder algunas preguntas, como son, ¿por qué intervenir ahí? Hicimos un estudio basado en escenarios futuros de las amenazas de cambio climático. Otra pregunta nos ayuda a responder qué hacer, el qué hacer, cómo abordar la problemática a través de programas y proyectos, dónde intervenir. También tenemos otra herramienta, que es la identificación de alternativas de figuras legales, en base a lo que ya nos había comentado Catalina. Y les vamos a contar una experiencia de asesoría a la Junta de Riego y Drenaje, vinculada al tema de género. Entonces, si avanzamos, por favor, yo les voy a contar de manera muy breve una pastilla de cada una de estas herramientas. La primera que desarrollamos es un estudio de evaluación de la vulnerabilidad y riesgo climático, de la generación de hidroenergía por efectos de variabilidad y cambio climático y la identificación de medidas de adaptación. Aquí, en este estudio, analizamos las principales amenazas de lluvias intensas, de sequías meteorológicas, heladas, olas de calor, asociado a algunas amenazas indirectas, bueno, consecuencia de, como la sequía hidrológica, erosión, deslizamiento, incendios forestales, crecidas avenidas e inundaciones. Y lo que se hizo fue, bueno, determinar variables del componente ambiental, gobernanza socioeconómico y aplicar la fórmula de riesgo climático del IPCC, bueno, que ayer nos comentaba Francisco, analizando las diferentes subunidades y calcular el tema del riesgo climático. Entonces, este tema nos permitió diseñar o proponer algunas medidas de adaptación y también como producto importante de este estudio, si pasamos a la siguiente lámina, se generó una herramienta que es un mecanismo de seguimiento y monitoreo de la capacidad adaptativa de generación hidroeléctrica bajo escenarios de cambio climático. Entonces, aquí es una herramienta interactiva donde se han generado indicadores del componente ambiental, social, socioeconómico y de gobernanza. Y hay indicadores que, bueno, pues este queda el reto un poco para el comité de medir a largo plazo, porque nosotros como proyecto, una vez que salimos, quien se queda monitoreando las actividades en territorio, digamos, es el comité. En la siguiente lámina, bueno, era el instrumento que responde a la pregunta ¿qué hacer? a través de programas e instrumentos. Esto del plan de gestión de la cuenca, yo no me voy a detener porque Catalina ya nos comentó que aquí se incluyó el tema de cambio climático y de género, así que voy a avanzar al siguiente instrumento que responde a la pregunta ¿dónde hacerlo? Entonces, también para identificar las zonas, para realizar las intervenciones, se realizó otra herramienta que es el análisis de la subcuenca del río Machángaro bajo el enfoque de paisaje como una estrategia de gestión adaptativa de los recursos hídricos y del cambio climático. Entonces, aquí lo que les quería contar es que, bueno, como ustedes conocen, dependiendo de los diferentes ecosistemas, del tipo de paisaje, se realizó el análisis y se priorizaron 17 zonas para proponer diferentes actividades específicas de acuerdo a las características de cada zona. Entonces, en la zona alta y media de la subcuenca, lo que vamos a hacer es priorizar actividades destinadas al mantenimiento, la restauración de la subcuenca y más bien en la zona baja, que es una zona ya bastante intervenida, donde hay muchas actividades económicas, la presencia de la población, se van a enfocar las actividades en temas de gestión, saneamiento y sensibilidad ambiental. Esto en relación a las herramientas de planificación que se desarrollaron para el comité para apoyar la toma de decisión. De ahí nos vamos a la cuarta herramienta que les comentaba, que se hizo un análisis para explorar alternativas para que pudiera el comité migrar a tener una figura legal, ya que tener una personería jurídica podría otorgar algunas alternativas u oportunidades al comité. Es así que se realizó un estudio para analizar la normativa que fundamenta la aplicación, el proceso para migrar hacia esa figura y las ventajas y desventajas que podría tener de cuatro alternativas puntuales. Entonces, el objetivo de esto es que pueda apoyar a mejorar o mantener la gestión del comité. Entonces, esto de momento está en análisis de las autoridades del comité para que puedan evaluar la mejor alternativa. La siguiente experiencia que les quería contar es una experiencia que estuvo enfocada a realizar una asesoría, en la siguiente lámina, por favor, a la Junta de Riego y Drenaje del Machángara y sus 32 tomas de agua, donde se analizó, se hizo un diagnóstico de la incidencia de las mujeres en la toma de decisiones en este espacio. Tuvimos algunos resultados interesantes y a partir de esas brechas, se generó un plan de acción que permita visibilizar y mejorar la participación de las mujeres en este espacio de toma de decisión y también se generó incidencia para que la nueva administración que se posesionó hace pocos meses pueda adoptar estas acciones propuestas, este plan de acción en su nueva planificación, digamos. Eso para contarles un poco las herramientas. Y de aquí voy a pasar a presentarles un documento que desarrollamos. Vamos en la siguiente lámina, por favor. Dos minutos, Diana, por favor. Ya, gracias. Sí. Aquí, esta es una herramienta para promover la réplica de las experiencias a diferentes actores de manera conjunta con las personas representantes del comité. Se realizó la sistematización de la experiencia de conformación del comité de la cuenca del río Machángara, donde les contamos los pasos que siguió este comité para su conformación. Y en la siguiente lámina también les presentamos las herramientas que concretamente utiliza el comité para hacer operativa su gestión. Entonces, la intención de este documento es que pueda servir para otros actores para promover la réplica. Quizás en este espacio les comento que yo les había dicho que trabajamos también con el ente rector de la electricidad, donde en una reunión incluso con el presidente, el ingeniero Antonio Borrero, que nos comentaba Catalina, es el gerente del Egaustro, se hizo esa solicitud de la buena experiencia y la necesidad de que se pudiera replicar este tipo de experiencia en otras cuencas donde hay generación hidroeléctrica, que sabemos por el alto porcentaje de generación en el Ecuador, es pues de interés también de este sector el proteger las cuencas. Finalmente, tengo algunas reflexiones sobre las características o algunos factores que caracterizan al comité. que han hecho que tenga una institucionalidad y una gobernanza sólida. Y estas características son que el comité tiene representatividad, todos los actores en la cuenca, usuarios del agua, están representados en este comité, realizan rendición de cuentas de su gestión, promueven igualdad de oportunidades a sus miembros, porque todos tienen voz y voto, han impulsado acuerdos interinstitucionales, implementan actividades que les permite preservar el recurso hídrico, y el hecho de que esté disponible este recurso para los diferentes usos, genera beneficios para estos actores, no solo a nivel rural, sino también a nivel urbano, por la provisión de servicios, de los diferentes servicios que nos comentaron, se generan en esta cuenca. Entonces, todos estos factores han permitido que el comité tenga sostenibilidad y brindar legitimidad a sus acciones. Entonces, también la confianza que se ha generado por estos 23 años de gestión de actividades, de acciones, han hecho que pueda gestionar o evitar o gestionar de mejor manera los posibles conflictos socioambientales que se pueden presentar en la cuenca. Entonces, esto solamente como para resaltar todas estas características que han promovido este empoderamiento de los actores y han hecho que se dé credibilidad a la gestión. Era un poco lo que les quería comentar en el marco de las actividades que hemos implementado de manera conjunta, y más bien, muchas gracias, agradecer a Catalina y agradecer a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Catalina, Diana. Alo. Muchas gracias por la presentación. Muy clara también, muy directo, y muy centrado en el tema que estamos viendo ahora, sobre todo, cuáles son las estructuras y los arreglos institucionales para tener estos 23 años de sostenibilidad y legitimidad, como nos decían. Eso me parece que es clave en lo que hemos estado viendo. Quiero pasar entonces a nuestra siguiente experiencia. Vamos a subir la escala y vamos a ver desde otro punto de vista lo que significa también otro proceso de gobernanza. Entonces, quiero comentarles primero que lo que vamos a ver ahora es la experiencia del grupo de trabajo interinstitucional para la implementación de NDCs de agua para riego en Perú. Esta estrategia es para la implementación de NDCs en agricultura y agua de riego, junto con el MIDAGRE y el MINAM. Para que nos presenten esta experiencia, le voy a presentar entonces a nuestro panelista virtual también, a Jorge Calvimontes, que trabajó en el proyecto. Él es biólogo y doctor en ambiente y sociedad con amplia formación interdisciplinaria en cambio climático, conflictos socioambientales, sostenibilidad, gestión de recursos naturales, procesos multisectoriales y de patrimonialización, saberes locales y participación social en los procesos de negociación entre diversos tipos de actores sociales, como gestores públicos, ONGs, académicos y comunidades locales. Él es especialista en conflictos sociales relacionados al cambio climático y al uso de los recursos naturales en los diferentes niveles de acción política. Tiene más de 19 años de experiencia en diversos proyectos de planificación, investigación y gestión principalmente en la costa peruana, en la Amazonía y en la Mata Atlántica. Tiene experiencia en la creación y articulación de redes de cooperación técnico-científica sobre gestión de recursos naturales, sostenibilidad y cambio climático. Jorge, ¿nos escuchas? ¿Nos ves? Sí, perfecto, gracias. Excelente, entonces adelante y me imagino que Yasmín también va a controlar tu presentación. Hola, tú mismo, Jorge. Tú puedes compartirla, Jorge, si gustas. Ah, bueno, perfecto, mejor entonces. Muy bien. Excelente. O, Yasmín, hazla tú, hazla tú mejor, más fácil. Muy bien, con mucho gusto compartir. Gracias. Un segundo. Me indicas entonces como quieras que vaya avanzando. Gracias. Creo que lo tenía listito. Listo. Bueno. Adelante. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación a participar en este taller. El objetivo de la presentación en realidad es hablar un poco sobre la gobernanza de las NDCs de agua, quiero decir de agricultura, en el Perú. O sea, de las contribuciones nacionalmente determinadas que fueron instauradas a partir del Acuerdo de París. Y cómo AICA, cómo el proyecto y sus resultados contribuyen a que estas NDCs o estas medidas de adaptación al cambio climático en agricultura puedan ser implementadas y tengan éxito. Siguiente, por favor. Entonces, aquí es importante, creo que en contexto internacional, explicar cómo es la gestión del cambio climático en el Perú y cómo se ha construido esa institucionalidad a través de los años. Y felizmente, en los últimos cuatro años, el Perú ha fortalecido su institucionalidad y su marco normativo para una gestión integral del cambio climático, que es básicamente la planificación participativa, inclusiva, en todo el sector, no solamente del Estado, sino también del Estado, para incorporar la gestión del cambio climático en los diferentes sectores del país. Y para esto fue en el año 2018 promulgada la ley y marco sobre el cambio climático y en el 19 salió su reglamento. Este reglamento fue construido con un proceso participativo, regional, local y que involucra diferentes actores también estatales y no estatales. Entonces, a partir de esa construcción, la consolidación de esa institucionalización de ese marco normativo institucional en el Perú, es desde donde se construyen los resultados del proyecto AICA en el Perú. Y esta gestión integral del cambio climático, como les decía, fortalece la institucionalidad en cada uno de los sectores del país y al mismo tiempo, da las condiciones para que se puedan implementar las medidas de adaptación y mitigación que forman parte de la NDC de Perú, esto en el marco del Acuerdo de París. En Perú se llama la NDC, para una forma de comunicación más fácil, nuestro desafío climático, pero nos referimos a las contribuciones determinadas a nivel nacional. Esta gestión integral del cambio climático, como lo pone aquí la presentación, está basada en la articulación y la asistencia técnica, pero no solo eso, sino es un modelo participativo, inclusivo, en cada uno de los planes, de los programas y cualquier otro tipo de instrumento de planificación que tiene el Estado en sus niveles. Y aquí entramos nuevamente a lo multismo. Esta gestión integral involucra diversos sectores, involucra diversos sectores del Estado y también los diversos niveles, desde el nivel nacional hasta los niveles locales. Claramente, conforme vamos yendo hacia lo local, esta gestión se vuelve a veces un poco más difícil, pero la gestión integral del cambio climático otorga funciones específicas a cada uno de estos actores. Siguiente, por favor. Entonces, la ley, marco y su reglamento tienen como objetivo precisamente instaurar o describir, estructurar esta gestión integral del cambio climático y asigna funciones y responsabilidades específicas a los actores nacionales, tanto gubernamentales como no gubernamentales, también en diferentes niveles de la acción política, desde lo nacional, lo regional y lo local. Y también tiene un componente, inclusive, de definiciones, se define claramente a qué nos referimos con adaptación, a qué nos referimos con mitigación, qué son medidas, cuáles son los enfoques adversales, cuáles son las... En fin, de verdad es un marco institucional sobre el que se va a gestionar el cambio climático en el Perú. Y su reglamento operacionaliza la ley. Por eso, la distancia en tiempo entre la promulgación de la ley y la publicación de su reglamento fue más o menos un año y poco, un año y medio, porque el proceso de construcción del reglamento fue participativo para garantizar que, de verdad, a la hora que se va a ejecutar o implementar las acciones, ya se cuenta con una participación. Entonces, para cumplir con el objetivo de la ley, se debe fortalecer la gobernanza institucional, como les decía. Y también la ley o define el Ministerio del Ambiente, es la autoridad nacional en materia de cambio climático. Siguiente, por favor. Entonces, la NDC del Perú, tenemos adaptación, tenemos mitigación, y en el caso de adaptación, comprende acciones para adaptarnos al cambio climático y en mitigación para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La primera NDC, si en realidad se presentó en el año 2015, que fue pre-acuerdo de París, por eso en esa época todavía se llamaba INDC, que eran las pretendidas, digamos, las NDC, que todavía no eran vinculantes. Ellas se vuelven vinculantes luego de que el Acuerdo de París es aceptado. Entonces, en el año 2016, ellas se vuelven vinculantes, pero también de acuerdo a lo que dice la Corre de París, que cada cinco años los países parten, tienen que actualizar, siempre con esta intención de mayor ambición, tienen que actualizar sus NDC. El año 2020, así de diciembre, el Perú envió oficialmente a la convención su NDC actualizado. Esta NDC incluye 84 medidas de adaptación y 62 medidas de mitigación. ¿Cuál es el objetivo general de las medidas de adaptación? Básicamente, reducir los niveles de vulnerabilidad y riesgo asociado al cambio climático y aprovechar también las oportunidades que el cambio climático ofrece. Y en mitigación, reducir la emisión en 40% con respecto a un valor business as usual en función a proyecciones hechas con año base 1010 en la diapositiva de 2015, pero es año base 2010. Entonces, y aquí, con una forma de gestionar y hacerlo más organizado, en adaptación se dividen estas medidas en algunas áreas temáticas. Y en mitigación también tenemos algunos componentes, algunos sectores de emisión, que les decimos. Con respecto a la adaptación, la primera NDC de Perú considera cinco áreas temáticas, que son agua, pesca, agricultura, bosque, salud y agricultura. Y en esta última actualización se han incluido dos nuevas áreas temáticas, que son turismo y transporte. Junto a ello, también, en paralelos, creo este proceso de Aloguemos, que la directora comentó al comienzo de la reunión, que es un proceso no solamente participativo, sino de construcción, porque cuando se organizan estos eventos, que pueden ser de diversas categorías, tamaños, existe ese diálogo entre los sectores estatales y los sectores no estatales para fortalecer las NDCs, para fortalecer las medidas y para garantizar que puedan ser implementadas. Y el diálogo hemos recorrido todas las regiones del país, involucrando estas autoridades regionales, pero también socializando ideas, que eso también es importante, decir, ¿qué son estas medidas? ¿Cómo fueron construidas? ¿Cuáles son sus objetivos? Y también, como les decía, recibiendo aportes de estos actores. Y sobre todo, es importante aquí resaltar que la diversidad de los actores involucrados, los pueblos indígenas, el sector privado, que es súper importante, la academia también, producción de información, sociedad civil, jóvenes, y entre otros. Siempre en este modelo de gestión multisectorial, multinivel y multiactor. Todas estas medidas sobre el objetivo de la herencia del Perú siempre va a llevar en consideración lo que llamamos enfoques transversales. Siempre lleva en consideración género, interculturalidad, intergeneracional, que no solamente participe en los jóvenes o los más viejos, sino que participe toda la sociedad. Siguiente, por favor. Entrando específicamente a adaptación, como les decía, tenemos 84 medidas de adaptación en estas cinco principales y consolidadas áreas temáticas. De las otras dos nuevas áreas temáticas, estas medidas están en este momento en formulación. Y también como objetivo de gestionar y garantizar la implementación de las medidas, dentro de cada área temática tenemos algunos componentes principales. Voy a referirme principalmente a la área temática de agricultura, que es el tema en el que el proyecto AICA actuó. Aquí tenemos el componente de suelos, el componente de sistemas agropecuarios, el componente de cadenas de valor y aquí específicamente donde el proyecto AICA actuó tiene que ver con el componente de agua para uso agraria, agua para riego. Todas las medidas de la área temática de agricultura son 17, también incorporan, en realidad, 15 de las 17 incorporan por lo menos uno de los enfocos adversales de género, interculturalidad o intergeneracional. Todas estas medidas de la área temática contribuyen a que la acción climática en la adaptación sea una herramienta eficiente para reducir daños, posibles alteraciones y, bueno, las consiguientes pérdidas actuales y futuras relacionadas a los peligros asociados al cambio climático. Esto enfocando siempre población y sus medios de vida, cuencas, infraestructura, bienes y servicios, siempre relacionados a agricultura, entonces, yo voy explicando esto para que ustedes entiendan cómo y por qué AICA ha producido los resultados que ha producido en el Perú. Es en este contexto institucional, normativo y de gestión integral donde AICA ha trabajado. Siguiente. Otra cosa que es importante para garantizar la implementación de las medidas que forman parte de la ANS, en este caso de agricultura, es la identificación de lo que se llaman condiciones habilitantes, que es nada que, más que acciones que deben ser superadas o pueden ser implementadas para que las medidas puedan finalmente ser implementadas. O sea, son como acciones que facilitan o ayudan a superar barreras para la implementación de las medidas. Y estas condiciones habitantes pueden ser de diferentes naturalezas. Pueden estar relacionadas a la información, a la investigación, al desarrollo tecnológico, a instrumentos normativos, a los sistemas institucionales y a fortalecimiento de capacidades. Y no solamente garantizan que, o sea, superadas estas barreras, no solamente se garantiza que las medidas pueden ser implementadas, sino que pueden ser sostenibles en el tiempo. porque no solamente es suficiente implementar la medida sino que funcione y que se garantice que ella va a continuar cumpliendo su labor. Y aquí, con respecto a la ANS Agricultura, tenemos unas cinco condiciones habilitantes generales para todas las medidas que son bastante importantes y son las que están en la diapositiva. Primero, la generación de estudios de vulnerabilidad de riesgo climático actual y futuro en el sector agrario. Esto es importante porque da formación para tomar rescisiones. Entonces, esa es la primera condición habilitante general. La segunda es la generación de instrumentos o delineamientos de gestión pública que incluyen la gestión central del cambio climático. O sea, tenemos que adecuar la normativa y los instrumentos de gestión a la adaptación al cambio climático o a la gestión integral en general. la tercera sería la identificación y la promoción de mecanismos de financiamiento. ¿Por qué? Porque sin dinero o sin financiamiento las medidas no pueden ser implementadas, sobre todo para pequeños y medianos productores, que es donde muchas de las medidas de adaptación se tienen que implementar. La cuarta es el fortalecimiento de capacidades de los actores que implementan estas medidas en el territorio. Porque finalmente, aunque las medidas hayan sido formuladas, discutidas, socializadas a nivel nacional, regional, muchas de ellas son implementadas en el territorio. Entonces, si los actores o los productores que finalmente implementan estas medidas no están capacitados a implementarlas, monitorearlas y acompañar sus objetivos, las medidas no tendrán éxito. Y estos actores son buenos pensamientos. Esta capacitación puede ser para productores, para gobiernos subnacionales y cualquier otro actor que esté involucrado en la implementación de las medidas. Finalmente, también hablamos de monitoreo y evaluación de las medidas en general, porque hay que ir reportando su avance y adecuando sus necesidades a la actualidad, a la coyuntura, digamos. Aquí es importante, quería decir, que toda esta estructura de la NDC en el Perú, como lo dice la ley y su reglamento, tiene que pasar por ciertos procesos institucionales y normativos para que una medida de adaptación en el Perú sea considerada parte de la NDC. No solamente tiene que estar bien formulada, tiene que tener dinero, sino tiene que pasar por un proceso de propuesta, por una comisión de alto nivel que es formada por ministerios y solo luego de que esta comisión de alto nivel que se reúne más o menos dos veces al año, que también fue creada a partir de la ley y su reglamento, esta medida o estas medidas pasan a formar parte oficialmente de la NDC del Perú. O sea, una medida de adaptación no es una NDC o no forma parte de la NDC si no pasa por este proceso institucional de aprobación y de propuesta en esta comisión de alto nivel. Siguiente, por favor. Jorge, cinco minutos, por favor. Sí, estoy por terminar. Bueno, todas estas 17 medidas de la temática de agricultura, el proyecto AICA ha apoyado principalmente cinco que están relacionadas a agua para riego. Lo que pasa es que el componente de agua para riego o para uso agrario es común a la temática de agricultura y el área temática de agua. Entonces, tenemos estas cinco medidas que directamente fueron apoyadas por el proyecto AICA durante estos años. No las voy a leer porque no tengo mucho tiempo, pero están relacionadas claramente a agua para uso agrario. Siguiente, por favor. Y aquí, yendo un poco más específico específicamente a los resultados, a productos concretos, el proyecto AICA contribuye con la implementación de la INNC a partir de algunos resultados que las hemos un poco separado en función a sus características. Hablamos de cuestiones relacionadas a investigación y desarrollo tecnológico. Para eso, el proyecto AICA ha apoyado la construcción del Plan Nacional de Adaptación, el NAP, que es el documento orientador de la adaptación en el Perú. También tuvo un proceso de construcción participativa que concluyó el año 2021, si no me equivoco. Y dentro de este Plan Nacional de Adaptación se hace una evaluación de riesgo actual al 2030 y 2050. Y esta es información que es muy importante porque a partir de esta información es que se toman las decisiones. Por eso, el NAP es un documento orientador para los sistemas productivos agropecuarios ante estos peligros relacionados al cambio climático. También se ha producido un aplicativo que se llama Tendencias Históricas de Temperatura y Precipitación que sirve para que los productores o los formuladores de proyectos puedan tener gratuitamente información de temperatura y precipitación a nivel nacional que contribuya a que formulen y que incluyan los proyectos de inversión. También con respecto a la cuestión normativa de instrumentos, el proyecto apoyado una ficha técnica que tiene que ver con la formulación de proyectos de inversión pública en riego y esto en asociación con el MIDAGRI que es el Ministerio de Desarrollo Agrario y con el Ministerio de Economía y Finanzas que son los entes rectores en estos sectores. Siguiente. Sobre fortalecimiento de capacidades también el proyecto ha actuado directamente en cursos virtuales que tienen que ver con explicar la ley marco y su reglamento porque es un marco normativo complejo grande y necesita ser comprendido y cada actor entiende cuáles son sus funciones. También se han hecho cursos para la incorporación de la creación del riesgo entre los efectos del cambio climático en proyectos de inversión en riego que ha tenido ya dos ediciones y han sido preparados con el objetivo de que pueden ser replicados. También se han hecho talleres para la difusión de estudios de riesgo en el país y en el sector agrario que también es importante socializar estos resultados y también una socialización de estudios de evaluación económica de las medidas de adaptación. Sobre el monitoreo de las metas de adaptación que también como les digo es muy importante porque a partir de este monitoreo es que se van adecuando las acciones el proyecto hay que apoyado en la creación de fichas de indicadores para la INS de agricultura porque si no se tiene buenos indicadores el monitoreo no funciona bien. Tenemos para esto un prototipo de monitoreo y evaluación para la INS de agricultura y también se ha un avance en el diseño de un módulo informático para dos medidas. claramente todas estas acciones la del marco normativo las de fortalecimiento de capacidades y las metas todo lleva en consideración el enfoque de género. Se ha hecho un trabajo bastante importante en ese sentido. Siguiente por favor. Lo bueno de la maestría va a ser un año y medio estamos un año de clases del proyecto AICA no quiero resaltar la cuestión multinivel. Estamos hablando del nivel nacional la formulación de las medidas de la institución de la nacionalidad de la normativa pero también se ha aterrizado en el territorio porque el proyecto AICA es consciente que es en el territorio donde estas medidas son implementadas. Para eso tenemos esta cuestión multinivel se actúa a nivel de los entes rectores y de los actores nacionales pero también se ha hecho estudios piloto en el territorio para ver cómo finalmente esto sucede en la vida real. Entonces la gobernanza del proyecto AICA incluye claramente el comité regional tenemos un comité nacional aquí se han involucrado estos gobiernos regionales en la toma de decisiones porque nuevamente si no se involucran en los sectores regionales y locales estas acciones no se tienen sostenibilidad ha habido firmas de convenios de colaboración con gobiernos regionales que también es muy importante y esto no solamente garantiza la implementación de las medidas de adaptación y de los productos en general sino también fortalece las capacidades de los actores regionales en Perú es bastante importante este fortalecimiento todo esto se ha construido se ha hecho se ha trabajado en base a esta estructura normativa institucional en el Perú lo que finalmente garantiza la sostenibilidad de los resultados del proyecto porque no han sido construidos a espaldas de esta gestión integral del cambio climático definida en el Perú que eso es muy importante con respecto a las acciones de AICA en nuestro país también ha actuado específicamente y con los entes rectores en la implementación de las medidas de adaptación de la NS de Agricultura porque es a través de estas medidas que se llegan también a los objetivos de adaptación con respecto a agua para la riego y claramente también ha habido reuniones de capacitación para mejorar las prácticas de la gestión del agua pero estas reuniones no solamente es una capacitación unidireccional digamos los técnicos profesionales no van y capacitan si no existe se han creado canales de comunicación y de diálogo que permiten mejorar la gestión del cambio climático específicamente y en la incorporación de la gestión del riesgo en algunos proyectos de inversión en riego siguiente por favor y bueno era eso lo que les quería comentar muchas gracias 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 jorge gracias un aplauso también a jorge jorge desde donde donde estás tú en qué país estás ahorita estoy en amsterdam en realidad que horas son son 16 40 muy bien muy bien solo para que sepamos aquí también gracias jorge gracias a ustedes en contacto con nosotros porque vamos a tener varias preguntas también posteriormente como lo hemos hecho en otros en otro saber andino nos interesa mucho que tengamos la perspectiva regional y que tengamos también un pensamiento externo respecto a qué es lo que estamos viendo y por qué estamos hablando de gobernanza entonces le voy a pedir a Karen Price que ya le voy a presentar que ella sea la persona que haga un comentario general de lo que hemos visto y que nos presente también una perspectiva de lo que estamos viendo no sin antes decirles tanto a nivel virtual como a nivel presencial si es que tienen preguntas en el caso presencial pueden escribirlo en una tarjeta y ponerlo en cualquiera de las dos canastas que tenemos aquí adelante mientras Karen está haciendo su presentación y en el caso virtual lo pueden hacer a través de las herramientas que Jasmine les está dando entonces bueno presentarle a Karen primero Karen Price ella es coordinadora y gerente de proyectos ambientales vinculados a la adaptación al cambio climático la gestión integrada de recursos hídricos la gestión de riesgos y áreas naturales protegidas tiene experiencia en administración pública organizaciones no gubernamentales y empresa privada experiencia en la dirección de grupos de trabajo multidisciplinarios interinstitucionales a nivel de la región andina y un alto conocimiento de zonas rurales procesos sociales e interculturales enfoque de género mecanismos de inversión pública y estrategias de comunicación ella es ingeniera forestal de la universidad nacional agraria La Molina con maestría en cambio climático en la universidad científica del sur y cursos de especialización en análisis gestión y resolución de conflictos socioambientales en la pontificia universidad católica del Perú tiene una especialización en el programa de cambio adaptabilidad y liderazgo y el programa de políticas públicas de la universidad del pacífico 20 años de experiencia continua profesional con un liderazgo y facilidad en el trabajo de equipo adaptable al cambio Karen por favor Gracias Malky mucha presentación realmente ¿se escucha bien? ¿si no? Bueno la verdad ha sido súper interesante poder escuchar dos tipos de experiencias una más a región a nivel local y otra a multinivel que ha liderado la verdad el Perú durante varios años y creo que es un aprendizaje bien bien interesante entonces digamos que aquí la reflexión tiene que ver un poco con las preguntas que estábamos planteando sobre cómo esos procesos de gobernanza nos pueden pueden promover la descentralización ¿no? para la adaptación al cambio climático y aquí creo que algo bien importante que tenemos que reflexionar es la gestión del territorio ¿no? como en la experiencia 1 la gestión de la cuenca es esta forma natural de ejercer la descentralización ¿no? es como llegar a la descentralización de una manera organizada y para que la descentralización funcione necesitamos justamente de todos estos procesos de gobernanza y la gobernanza tiene que ver con las capacidades de interactuar que tiene también el gobierno y las diferentes representaciones de la sociedad civil y también ¿por qué no? de la academia y aquí creo que es importante resaltar porque a veces a nivel de la región tenemos diferentes perspectivas de la gobernanza como mencionó Malqui al comienzo diferentes enfoques también de la gobernanza diferentes maneras de entender la gobernanza pero esto lo importante es saber que la gobernanza es un proceso un proceso que va de largo aliento como ya lo hemos visto que continúa y que tiene que ver no solamente con a veces malinterpretar la etapa de participación de consulta de aporte sino tiene que ver también con los procesos de planificación con los procesos de ejecución que justamente ahí es donde viene el reto principalmente en estos mecanismos resaltar también que algo que tenemos que ir construyendo fortaleciendo a nivel de la región y lo compartimos es que se entienda la gobernanza como un medio para llegar a este fin el fin de la adaptación al cambio climático el fin de la gestión del agua eso es bien bien importante porque la gobernanza nos va a afianzar la representatividad la igualdad y eso es muy importante tomando en cuenta unas sociedades en las que vivimos en la región andina desconfiadas que arrastramos muchos problemas desde hace muchos años entonces es bien importante tener esta legitimidad estaba tomando notas de las presentaciones y creo que aquí también otra de las preguntas que estábamos planteando que se plantearon aquí para este momento era cuáles son los retos los retos que vemos a nivel de la región andina respecto a la gobernanza y yo pensaba que podríamos enmarcarnos en tres uno a todos los niveles de gobierno que los gobiernos entiendan acepten digamos la necesidad de integrar en el proceso de gobierno en sí de gobernar a todos los actores no necesariamente a diferentes escalas quizás a escala local más que a nivel nacional o regional pero sí es muy común en la región andina a nivel local no necesariamente las autoridades están digamos que preparadas para aceptar esa necesidad de compartir esta responsabilidad y esta responsabilidad tiene que ver nuevamente con los procesos de formulación de toma de decisiones de implementación y algo que es muy importante es que también se entienda desde los diferentes modelos de gobierno que podamos tener en la región que es una acción colectiva no es solamente una institución que es una municipalidad o una autoridad local de agua o de medio ambiente es única sino que es un proceso colectivo que se construye y que se va avanzando entonces creo que un proceso importante un reto importante como les digo es aceptar esa necesidad de integrar otro proceso otro reto que creo que también es importante viene al revés o desde el otro lado la visión de la corresponsabilidad de gobernar y aquí entramos nosotros las instituciones los ciudadanos las organizaciones no gubernamentales la academia el sector privado esa corresponsabilidad nos da digamos que un rol bien interesante porque no solamente eres aquel que conoce sus derechos y los exige conoce los procesos y existe transparencia rendición de cuentas que lo mencionaba Jorge que eso es súper importante sino también asumes esa responsabilidad de cómo la academia tiene que dar información para que la decisión sea importante que los espacios de interacción que hay en los diferentes niveles también entiendan que es importante y que hay una responsabilidad compartida porque aún todavía tenemos que afianzar eso somos una suerte de receptores ¿no? y tenemos que tener otro tipo de papel y esto también es importante a lo que mencionaron en la primera presentación nuevamente lo vuelvo a reafirmar el tema de la confianza es súper importante ¿no? otra vez creo que sí vale la pena remarcar que somos unas sociedades desconfiadas entonces la legitimidad como mencionaban ¿no? la sostenibilidad el empoderamiento te da esa credibilidad que es súper importante para afianzar los procesos de gobernanza y y el tercer reto que creo que tenemos que hacer es medir la gobernabilidad la gobernanza perdón medirla porque no necesariamente establecemos indicadores o principios para medir cómo estamos avanzando con esto y hay grandes avances a nivel de la región medir por ejemplo la efectividad ¿no? de cómo definimos nuestros objetivos cómo monitoreamos nuestros resultados eso es bien importante y la eficacia también ¿no? cómo es que estamos maximizando nuestros recursos maximizamos nuestra operación minimizamos nuestros nuestros riesgos y otro punto que creo que es importante medir es justamente esto que a veces pensamos que es súper abstracto que lo vuelto a repetir que es la la confianza ¿no? porque la confianza y la participación te da una legitimidad democrática y esa legitimidad democrática es importantísima para poder tener una gestión sostenible del agua de los recursos naturales en este marco de adaptación al cambio climático entonces esas son las reflexiones generales en base a las dos experiencias que hemos visto muchas gracias muchas gracias Karen muchas gracias por organizar un poco también esa visión regional y de lo que puede suceder también y cuál puede ser la experiencia que el mismo proyecto AICA pero estos proyectos que hemos visto y estas experiencias que hemos visto pueden servir también como un proceso de réplica como un proceso de enseñanza de intentar repetirlo también bueno vamos a abrir un espacio de preguntas no sé si alguien del público tiene alguna pregunta yo no veo aquí ninguna pregunta que hayan colocado no tenemos preguntas ni en el Zoom ni en las quizás después Jasmine te paso la palabra no sé si alguien quiere intervenir o tiene alguna pregunta tanto para Catalina o para Diana o para Jorge si por favor te doy la palabra seamos súper puntuales por favor muy buenos días la pregunta es para Catalina hemos visto la experiencia sobre el manejo ambiental en el sector hidroeléctrico la pregunta es las centrales hidroeléctricas los recursos que generan a partir de la venta de energía hay algún monto destinado al control mejoramiento de toda la cuenca adelante Catalina gracias por la pregunta en realidad no estamos escuchando a Catalina si le estamos escuchando nosotros tú me escuchas nosotros si le estamos si nosotros si le escuchamos a Catalina perdón la pregunta era para ah perdón Diana Diana por favor Catalina si nos escuchas Malqui cuéntame si Catalina estaba empezando a responder también si disculpas la pregunta era para Diana y Catalina también si quieres responder por supuesto si me escuchan puedo responder ¿me escuchan? si bueno en realidad yo agradezco la pregunta porque eso permite indicar que el EGAUSTRO que es la empresa electrogeneradora del EGAUSTRO si bien no tiene obligatoriedad de acuerdo a la ley para aportar con recursos a la gestión de la cuenca de la cuenca hidrográfica sin embargo dentro del plan operativo anual es el que el mayor aportante en la parte técnica y económica a la gestión de recursos hídricos para darles un dato el plan operativo del año 2021 estaba en alrededor el presupuesto en alrededor de un millón cien mil dólares de los cuales el EGAUSTRO aportaba ochocientos mil dólares y siempre siempre es en realidad el mayor aportante y no solo en la parte económica sino también en la gestión social porque las acciones que se realizan en la cuenca siempre son con la participación o con la contratación de personal local tenemos veintiocho personas que aportan y lo que es el mantenimiento vial a través de dos microempresas que están con que es un convenio con los GAC de las GAC parroquiales pero las veintiocho personas son locales y son también a las personas que se les ha formado con el apoyo del proyecto AICA y el MATE como bomberos forestales gracias Catalina Diana tú querías tal vez algún complemento bueno sí gracias gracias Malky tal vez solo para complementar decirte Saúl que las centrales hidroeléctricas tienen dentro manejan lo que es el plan de manejo ambiental que le reportan al ministerio del ambiente entonces ahí ellos tienen un rubro que deben ejecutar para hacer estas actividades que están relacionadas a la gestión que han puesto en su plan de manejo ambiental eso gracias a él gracias Diana tenemos alguna otra otra pregunta tal vez en nuestro espacio virtual Jasmine tenemos alguna pregunta no no tenemos sí por favor muy buenos días con todos y todas quería preguntarle ahora sí a Catalina el saludo cordial querida Catalina en cuál cree usted que es el punto neurálgico o cuál es el punto clave que mantiene el comité unido mil gracias Francisco un gusto saludable en realidad creo que el punto clave que mantiene al comité unido es el hecho de tener un objetivo común que es la gestión integral del recurso hídrico para el aprovechamiento múltiple en este caso la prioridad de uso del agua es para agua potable es el 60% del agua de los ciudadanos de cuenca entonces también el uso para el riego en la parte baja de la cuenca está el parque industrial que son 132 industrias y lógicamente el uso para la generación hidroeléctrica un objetivo común es el que mantiene pero también es el hecho de que hay líderes comprometidos con la gestión y eso es la clave porque se ha priorizado lo técnico son como ustedes ven son espacios de de diferentes instituciones que tienen diferentes tendencias políticas sin embargo este es un espacio en el que se prioriza lo técnico lo el interés de la conservación de recursos hídricos de la gestión integral y eso ha mantenido unidos pero nosotros no nos hemos basado solo en que tenemos que tener una normativa para poder actuar sino que consideramos que las acciones marcan camino se ha hecho actividades se ha visto resultados desde el año dos mil uno en realidad que estoy en la secretaría técnica absolutamente todos los años hemos rendido cuentas antes de que haya esta obligatoriedad y este rendir cuentas también ha hecho que se genere credibilidad se ve que los recursos están siendo no despertados están siendo invertidos están generando frutos y eso ha permitido que aunque se cambien se cambien actores se cambien directores se cambien gerentes el presidente de la asamblea que en realidad es nuestro líder máximo tiene un alto compromiso ha hecho lobby ha comentado sobre la gestión que se hace eso genera credibilidad y suma considero que ese ha sido nuestro factor de éxito gracias catalina te escuchamos muy bien alguna otra pregunta que tengamos si por favor adelante muchas gracias un poco quiero traer lo que hemos conversado ayer también respecto al tema de las redes y hoy día catalina diana y jorge nos han mostrado digamos niveles de gobernanza distintos uno que tiene que ver más con planificación marco normativo a nivel país de planificación y otro que tiene que ver más con un proceso de gobernanza pero respondiendo a digamos necesidades muy puntuales operativas en terreno sería interesante digamos que se establezca redes para que digamos tanto los de abajo puedan tomar conocimiento por ejemplo en el caso de Perú tenemos una comisión nacional sobre cambio climático y tenemos luego otras instancias a nivel de los digamos sectores en el que se van digamos estableciendo metas lineamientos políticas respecto al tema de cambio climático pero claro como somos un país muy diverso digamos con distintas dificultades en cuanto a acceso a comunicación internet y otros medios siempre la información demora en llegar a los territorios donde los procesos de gobernanza son mucho más operativos y responden a una necesidad como por ejemplo la gestión integral de recursos hídricos entonces se me ocurría digamos en ese interés de cómo podemos añadir a estos procesos de gobernanza viendo un poco estos casos este modelo de las redes que si sería interesante porque sucede que cuando se van definiendo objetivos digamos presupuestos a nivel nacional muchas veces las entidades implementadoras en territorio no toman conocimiento y no están preparados o no se organizan para poder acceder digamos a estos beneficios públicos entonces una recomendación y una reflexión interna de lo que he podido ver es que quizás podamos fortalecer algunas redes para digamos promover el tema de gobernanza y articularlos de manera que sea sinérgico complementario porque hay que entender que las N6 son procesos que se vienen actualizando y son procesos cambiantes de acuerdo a la necesidad del territorio según se van implementando también gracias Jorge no sé si tú tienes un comentario tal vez a lo que a lo que escuchamos en este momento si en realidad solo solo reforzar la importancia de esa estructura institucional como 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 se ha señalado el Perú ha construido esta esta estructura pensando precisamente en garantizar la participación en garantizar el monitoreo y ir cumpliendo no solamente con las necesidades nacionales sino con los compromisos internacionales entonces sí sí yo creo que es muy importante reforzar esa idea gracias gracias Jorge Jasmine no sé si tenemos tal vez alguna intervención a nivel virtual yo voy a darle la palabra aquí a una persona más no no tenemos preguntas sobre bueno muy buenos días para todos primero sobre esto que acaba de mencionar Jorge y a partir de la del comentario de la reflexión de Roberto de Roberto sobre las estructuras desde ayer en la presentación de Macarena Macarena terminaba su presentación planteando en cierto sentido que una una de las claves para la adaptación está en la transformación la disponibilidad de la transformación en nuestras prácticas y es lo que estamos viendo lo que estuvimos viendo en campo respecto de transformación en prácticas en la manera de hacer las cosas pero pero también desde ayer vengo pensando en eso y en y en la necesidad no solamente de establecer estructuras como lo acaba de decir Jorge sino también de que esas estructuras tengan una disponibilidad también a la transformación porque creo que si bien estamos viendo experiencias muy valiosas en cierto sentido nuestras intervenciones institucionales tienden quizá más a la lo que decía como lo llamaba Giddens la rutinización tanto de la estructura institucional y de las maneras como se intervienen desde las estructuras o como desde la sociología Bordeaux hablaba de que son estructuras estructuradas y estructurantes o sea que replican las estructuras creo que un reto y me lo llevo más como una reflexión quizá después de las tres que mencionó de los tres retos que mencionó Karen por lo menos para mi caso particular el territorio en el que trabajo quizá como como un cuarto reto de que tan dispuestos estamos los actores institucionales a actuar pero de una manera que incluso nos transforme a nosotros mismos no sólo de ir a transformar lo que están haciendo las personas o transmitirles una forma de cómo transformar sus prácticas sino cómo en la interacción incluso nosotros estamos qué tan dispuestos estamos a transformarnos realmente o si estamos a veces replicando estructuras rutinizando esa forma estructural de la que como de la cual o la manera según la cual actuamos los actores institucionales entonces me lo llevo más es como una reflexión de esa disposición a la transformación de la que hablaba ayer Macarena gracias y es una reflexión que viene muy bien a la reflexión que estamos haciendo porque sí a veces podemos pensar en muchas estructuras a veces podemos pensar en la forma en la cual estamos haciendo el trabajo o el proceso de gobernanza en diferentes proyectos pero probablemente nos falta el interés de cambio o de adaptación y para tener otra perspectiva de gobernanza también que no necesariamente tiene que ver con el tema de la palabra gobernanza sino con el hecho de crear instituciones adaptadas y complemento porque ahora no es que no tengamos los actores de las instituciones o organizaciones disponibilidad al cambio sino que también a veces nuestras estructuras son tan fuertes y tan rígidas que la velocidad de cambio es mucho más lenta que los cambios del entorno o sea en este momento que estamos en transiciones una transición transiciones ecológicas energéticas sociales retos que nos trae la migración una cantidad de fenómenos que tenemos el propio cambio climático y la variabilidad climática que nos traen cambios nuestra velocidad de cambio quizá por esa disposición es mucho más lenta que lo que los cambios del entorno realmente requieren no es que no estemos dispuestos a cambiar sino que para cuando lo hacemos porque respetamos mucho más la estructura institucional para cuando lo hacemos a veces llegamos tarde con los cambios listo muchas gracias bueno gracias a nuestros expositores y gracias Karen también por tu comentario espero que eso nos sirva además como para con la mente con la mente fresca también poder pensar en procesos muy diferentes pero al mismo tiempo de gobernanza también hemos tenido estos dos ejemplos del proceso en donde el proyecto AICA ha estado involucrado apoyando estos procesos pero quiero pedirles algo a cambio también y es el hecho de que podamos tener una pequeña muy pequeña discusión en grupo como lo hicimos ayer también y más o menos en el mismo sentido con estas preguntas amplias pero donde podamos tener una muy pequeña reflexión tanto en este espacio presencial como en el espacio virtual de algunas preguntas que les hemos hecho también para que podamos tener estas reflexiones grandes ya te doy la palabra Luis Daniel entonces yo quisiera provocar también en el espacio virtual y en el espacio presencial ustedes ven que tenemos unas preguntas que ya las voy a enunciar pero que podamos tener un trabajo muy pequeño de unos 10 minutos en donde podamos hacer una pequeña reflexión en grupo y que saquemos unas 4 o 5 ideas de qué nos lleva pensando en la gobernanza y pensando en lo que hemos visto ahora tenemos que conectarlo va a ser un trabajo bien cortito pero creo que va a ser un trabajo bien interesante como ahora preguntarles a ustedes qué es lo que están o qué es lo que creen alrededor de los procesos que han vivido ustedes los procesos nacionales y locales propios pero alrededor de las preguntas de gobernanza Luis creo que tenías una pregunta o perdón un comentario si escuchando si se oye si escuchando a André Felipe también me vino una reflexión de que de este libro bellísimo Colombia Compleja de Julio Carrizosa el filósofo colombiano y él decía que las estructuras de gobernanza de nuestros países no han sabido interiorizar la complejidad de nuestros territorios y que siempre estamos mirando como a los modelos de gestión que nos vienen del acuerdo de París pero siempre estamos mirando Europa mirando a Estados Unidos y qué sé yo y no mirando internamente la complejidad entonces no es solamente